Qué contentos, porque están felices. Nosotros, por supuesto, de verte a vos estamos contentos. Cuernes, claro. Con el kikaos que hay en el país. Te vemos a vos, nos pone feliz. Que hoy viniste con la remera del apocalipsis. No, 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 es de una gran película. No, claro que sí. No, no, no sabía que era una película, ¿en serio? ¿Es el apocalipsis no? No, porque tengo otra de una película, yo me voy a acordar, la que tuvo dos versiones. La del clon. La de los clones, la primera película de los clon. Yo me voy a acordar. Perfecto. Embajador, estoy comiendo pastafrola. Blade Runner. Ah, qué buen brillo. Comiendo pastafrola, amigo. ¿Usted está feliz? Estoy contento, siempre. La actitud es positiva siempre. Mirá, mirá. La vida es hoy, se disfruta minuto a minuto. Mirá, no sea tragante, no sea tragante. En eso tiene razón, ¿no? Que la vida hay que disfrutarla minuto a minuto, hay que decir. No sé cómo la disfruta, ¿no? ¿Quién está hablando? La actitud Pichichi, Dani Scioli. El embajador. La actitud es siempre positiva. Claro, claro. Hace candidato, ya está firmado. Con Guadalupe Pedro. No, no. ¿No? No. ¿O sí? ¿Sí o no? Demasiado gorila, Guadalupe. Por sus últimas fotos. Claro, claro. Está con los medios hegemónicos. Qué lío que hay ahí. Se la tomó, qué lío, ¿no? ¿Qué lío que hay con eso? Todavía está explicando. Sí. Pero espera, Víctor Hugo, a vos la explicación que te dio, ¿te convenció? No, ¿estás trabajando con nosotros? Para nada. Ah. Lamentable. No, Víctor, está trabajando con nosotros. No hay que votarlo. Así es. Aunque sea el único candidato de su espacio. Hoy conduzco la oral deportiva, díganle a Román Iuch. ¿En serio? Sí. Oh, pero bueno. ¿Quién me va a tener que ceder el lugar? No, pero Román hace años trabajó con vos. Claro, claro, claro. Por eso. Cuando era... Vamos a conducir juntos. Cuando eras una persona... Otra persona. Sí, claro. Totalmente. Escuchame una cosa, Víctor Hugo, pero no lo perdonaste a vos. Ustedes también se transformaron. No, ahora ya empezó. Escuchame, vos lo perdonaste a vos, Pedro? No. ¿Le creíste? No. Pero vos sabés que estuvieron explicando, ¿no? Porque Guado de Pedro es accionista por parte del Estado. Es el accionista por parte del Estado de Telecom. Claro, claro. Entonces es lógico que se encuentre con el accionista. Entonces, ¿por qué no dijo que baje la cuota de personal? Claro. ¿De quién? ¿Qué dijo de personal? Es un chivo, ¿no? De personal. ¿Por qué no baja? ¿A quién le dice? ¿Por qué no baja la tarifa de personal? ¿Por qué no le dijo? Claro. Qué vergüenza estar en Expo Agrio. Ay. ¿Por qué Víctor Hugo, 3, 4, 5 Morales, le cambia el nombre a todos? Claro, claro, claro. Luis Mafiú. Sí, Luis Mafiú. Trato de hacer una parodia. Sí. Trato de generar un poco de sonrisa en esta realidad tan amarga. Otra vez, como en 2015, vamos a tener que votar desgarrados, como bien lo dijo Horacio González. Sí, mucho. Otra vez tenemos que votar al menos malo. En el barrio. No. Horacio González, una vez me lo encontré por la calle, digamos, por Santelmo en un momento, perdón. Sí, sí, sí. Me decía, yo no estoy de acuerdo con el concepto, decía el denuncismo. Yo le decía, pero no, Horacio, querido Horacio, yo. Martín Caparrós diría el honestismo. Bueno, el denuncismo, pero no, no, nosotros trabajamos periodistas. Hay un hecho de corrupción, un escándalo, hay un tipo que se está afanando una bolija con un palo verde, es corrupción. Hay que decirlo. No hay un fenómeno. Tenés las pruebas, la denuncia. Efectivamente. No sé, por ahí Ernesto, que tiene una mirada muy amplia, pienso otra cosa, ya que estamos hablando con colegas. ¿Qué es eso, Ernesto? Bueno, vos sabés que en algunas cosas yo te aprecio mucho, y a vos, y en otras aprecio mucho a Víctor Hugo, y en otras a Nelson, y en otras no tanto. Qué bueno, qué bueno. Pero vos estás de acuerdo, digamos, con las posiciones, la mirada de Nelson Castro? No, no hace falta estar de acuerdo en todo. Porque tampoco es el, digamos... El acuerdismo. No, pero tampoco es el faro moral de la nación. No, no, bueno. Pero nadie te está diciendo bueno. De ninguna manera. Pero ¿por qué no estás? Sí, qué sé yo. No sé, me parece. De ninguna manera. Me parece. Respetado, respetado. Publicó varios libros, habló con el Papa varias veces. Es corresponsal de guerra. Corresponsal de guerra. Yo la segunda vez que fue a Ucrania, yo rezaba, te juro. Sí, claro, todos rezaban. ¿Qué gana? Nadie niega su compromiso periodístico, su gana de trabajo, su fuerza, que es impresionante. Es avasallante. Pero, pero... Tampoco es bueno para tenerlo... Pero, escuchéme una cosa. No sé, qué sé yo, lo tienen todo como un dios. Y no es un dios. Es bueno, y para nosotros puede serlo. ¿Qué te pareció la foto de Pedro? Muy importante la pregunta. Bueno, me parece que se está resquebrajando, por lo que yo veo, el consenso interno. Mirá, epa, gran idea, ¿no? Novedosa sobre todo. Pero fíjate vos que todos decían, si no es Cristina, tiene que ser Guado. Claro. Con Cristina no se puede. Más extremo del frente de todos decía eso. Sí. Y ahora es como que se les quemaron los papeles. Claro, claro. Y Massa... Bueno, pero Massa es más esperable. ¿Estás de acuerdo con...? Es más esperable que se saque una foto así, digamos, él está haciendo una agenda que tiene mucho que ver con lo que sería la agenda de Dujovne. Viajar a Estados Unidos, estar todo el tiempo en contacto con el Fondo Monetario, bueno, haciendo un ajuste en el gasto público, todo eso es una agenda que parece... ¿Estás de acuerdo entonces con la política económica de Massa? No, ahí claramente no. Ah, bueno. Mirá, tomó postura. Mirá, pero los resultados los estamos viendo ahora. Si tenemos salarios pulverizados, jubilaciones que están pulverizadas, o sea, en materia de resultados... Estamos pulverizados. Pero eso es contundente. Claro, bueno. El fracaso. Ya que estamos analizando. Sí, ¿qué te pasa? Esta mañana he experimentado cosas así. Pero de golpe me la juego y no me lo valoro. No, no, no. Al final es al pedo que venga. No, no, no. Es Ernesto, es Ernesto, después te hace todo... Bueno, te traes bajulas. Es Ernesto, te hace todo el... Es al pedo, vengo acá, me la pongo. No, Ernesto, nosotros te queremos también, nosotros te queremos. Más allá de que cuando nos llamás para entrevistarnos nos hacés trampa, nosotros te queremos igual. No, yo no te hago trampa. ¿Por qué decís que te hago trampa? No, porque siempre que tratás de hacer caer eso. No son entrevistas, son como cazabobos. Pero bueno, cada uno entrevista como... ¿Por qué sos tan perseguido? No, pero si recién... No fui perseguido. Pero si el perseguido... No hay un complote en tu contra. No, 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 yo no me pasa solamente a mí. Bueno. Te decía... ¿Qué pasó? Sí. Viste que, bueno, hay un nuevo tiroteo en un barrio de Rosario, con gendarmes y todo. Sí, sí. Hay como... Tengo sentimientos encontrados en ese sentido. ¿Qué te pasó? ¿Con respecto? No. Nosotros pedimos más seguridad. Sí, sí. Muchísima gente en Rosario aplaudía a los gendarmes. Sí. Y al mismo tiempo que puteaba a los policías. Hay que decirlo. Perfecto. Sí. No es... A ver, está bien que vayan los gendarmes. Sí. Yo no... Yo supongo que la mayoría de nosotros entiende que está bien que haya presencia de gendarmería, de fuerza de seguridad, una presencia disuasiva. Lo que no nos pueden pedir, porque había unas discusiones esta mañana, es que en las primeras 24 horas nosotros digamos que ya se acabó todo, o sea... ¿Quién pide eso? No, no. Hay una idea, ¿no? Che, no le viene... No te viene bien una cosa, no te viene bien... No, no. No, pero perdóname, la vocera acaba de confirmar lo que hablábamos ayer y antes de ayer, que de ninguna manera el ejército va a hacer otra cosa que no sea a través de logística. Sí. Con lo cual supone que este envío de fuerzas carece de todo impacto. Bueno, yo no soy especialista en seguridad. No, no, no. A mí me hace ruido que estén pidiendo documentos los gendarmes. Yo no... Me parece algo raro, estrambótico, ¿viste? De Madeira, Argentina. No conozco muchos gendarmes que andan pidiendo documentos. La policía de tránsito es la que te pide documentos, ¿no? ¿O no? Sí. Con todo esto no va a pasar nada. No va a pasar nada. Todo va a seguir tan mal como... Es una puesta en escena también. Y claro. Absolutamente. Vino... Carlos, sí. Hoy Carlos estuvo... Seguí con la lengua afuera. Sí, sí, sí. Perdón, pero hoy estuve... ¿Por qué, Carlos? Estuve recorriendo concesionarias para hacer un regalo muy especial. ¿Concesionarias? Te lo voy a decir así. Que se pongan media pila, Carlos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ayer me regaló un anillo. Sí. ¿El de Tiffany? Sí. Sí, bueno, un anillito divino. Un anillito. ¿Pero de fantasía o...? De billutería. Una billutería. No, no. No era... No lucía bien. No está comprado en la quinta avenida. La cara que puso en eso me parece que era un poco barato, Carlos. Me costó sus buenos mangos. No, Roger King le regaló a la china. A Roger o Ryan. No somos Roger King. Sí. ¿Te regaló a la china? A la china a su pareja, porque mi mujer le dicen china y siempre hay... No, no, no. No, siempre hay... Podés regalarle si vos querés. Sí, le regaló un descapotable. Sí. ¿Qué le regaló? Un descapotable. Un vintage. Un beatling ya. Sí. Un beatling. Sí. Pero una... Los más chupos. Los autistas. No, mi amor. No, de verdad. Estuve recorriendo concesionarias. Están un poco demorados con la entrega. Sí, pero no. Pero... ¿Qué buscas? Ni por otra de las piezas. ¿Qué es el que quiere impactar? Tiene que ser como Russell King. Le conseguí un Citroën modelo 72. Y 3CB. No, pero guarda cómo aguantaban los 3CB. ¿Cómo? 3CB Furgón. ¿En los colorados? Nastero. Qué desgraciado. Un ruido que hace eso. No, color cremita. Nastero. Ni siquiera naranja. Tiene 141.000 kilómetros. ¡Qué horror! No pasa la VTV eso. A ver, pero Carlos, fuera. ¿Son los que tenían la ventanilla esa que la tenía que abrir de abajo? Sí, sí. Todo manual. Mirá. No, no. Tengo que ir a buscar. ¡Qué lindo! Ah, pero es una furgoneta eso. Lo tengo que ir a buscar a ver a Zatek. No, Carlos, no vaya, no vaya. Pero es una furgoneta. Cuando vengas con el auto deberás salir. Pero no seas desagradable. Son buscona, como dice Nacho. Si no es su defecto, tengo un Volkswagen Gazelle. Cortado. Noventa y cuatro. No, Carlos, póngase media prenda. En serio, no vamos a llegar a nada. Que me dijeron que lo pueden sopletear un poco. Ay, no. Del color que vos quieras. Claro, claro. No, no, no. Muy bueno. Carlos, la verdad, se me cae un ídolo. Quiere que le digan... Usted tiene otro estilo. Se me cae, pero así, rotundante. Muy bueno. Te digo, como están las cosas... Usted la ve a Amelia paseando. La va a llevar a pasear en esa furgoneta roñosa. Y si no, el Twingo. Te digo que es rendidor, ¿eh? Claro, claro, claro. Y en la parte de atrás se hace cama. Ah, bueno. Son muchas segundas intenciones. ¿Vos sos amigo de él? ¿Vos sos amigo de él? No, ya se lo voy a decir. ¿Te hablas de mí? Te voy a decir acá. Un poquito, pero es muy cuidadoso. Lo incómodo que debe ser escuchar a Gertwin en un Twingo, ¿no? En la parte lateral del Twingo. Una vez que bajás los asientos... No, es un somie. Es otro Carlos. Es otro Carlos. No conocemos este Carlos. Pedile a Meli que los vidrios estén polarizados. Bueno, vamos, Carlos, con el chiste. Dale, vamos. Este me lo manda Margarita María Diz. Dice, dos amigos se encuentran y uno le dice al otro, he estado en Portugal de vacaciones. Ah, ¿y qué tal por allí? Le dice, ¿qué tal las luzas? ¿Las luzas? Muy bien, dice. Vuelve a la casa y empieza a buscar, ¿no? A investigar. ¿Qué significa luzas? En el diccionario. Y ve que se trata el gentilicio de las portuguesas. Claro. Al tiempo se vuelven a encontrar. ¿Qué tal todo? Muy bien, acabo de venir de Alemania. Ah, sí, ¿cómo te fue? ¿Te gustó? ¿Qué tal las teutonas? Bien, las teutonas bien, dice. Va a terminar mal, me parece. Sí, sí. Vuelve a la casa y busca en el diccionario la palabra teutona y ve que es gentilicio de las mujeres de Alemania. Claro. Al cabo de unos meses se encuentran. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue en este tiempo? Y de maravilla, acabo de venir de Egipto. Ah, sí. ¿Y qué tal por allí? ¿Te gustaron las pirámides? ¿Las pirámides? Sí, me acosté con dos, unas fieras en la cama. No, no, claro, se confundió. Pensó que le decían. Es el amor. Es el amor.